Noticiario Geopolítico. Habrá conversaciones nucleares con los Estados Unidos a partir del 21 de noviembre, pero ayer Irán anunció que había alcanzado un amplio consenso con China y con Rusia acerca del acuerdo nuclear. Quieren forzar garantías de los Estados Unidos de que no romperán el acuerdo posteriormente y que quitarán las sanciones. Juegan duro, ¿verdad? ¿Imagináis las contraprestaciones que van a pedir los americanos? Esto va a ser juego duro, pero duro de verdad. Sri Lanka. La oposición sale a la calle en masa por la situación económica. El país ha renunciado incluso a importar crudo para refinarlo, leche, azúcar y cemento para no perder reservas de divisas. Ya venían muy endeudados cuando decidieron participar en la iniciativa Belt and Road para construir el puerto de Hambantota y tuvieron que cederle a China su gestión durante 99 años al no poderles devolver parte del préstamo. El presidente Rajapaksa tiene dos terceras partes del Congreso y tres años más de gobierno. Se admite la apuesta sobre cuánto va a durar en el poder. Libia. Nos acercamos a las elecciones de diciembre y no se puede decir que la situación no esté de lo más emocionante. El comandante Jalifa Haftar anunció su intención de postularse a la presidencia ya que domina la zona este del país rica en petróleo. Lo que parece sorprendente es que uno de sus adversarios va a ser el hijo de Muammar al-Gaddafi. El primero ya ha sido acusado de crímenes de guerra y el segundo está buscado por la Corte Penal Internacional por Crímenes contra la Humanidad. Y creíamos que esto de Libia estaba mejorando. Argentina. ¿La pérdida de control del Senado es el final político de Alberto Fernández o puede regresar Cristina Fernández de Kirchner como el ave Fénix a base de gastar y gastar e imprimir e imprimir? Dinero, se entiende. Sé que algunos argentinos me lo van a reprochar, pero no os morís por un debate entre Cristina y Javier Milley a la altura de un combate entre Anthony Joshua y Tyson Fury, más o menos. Reunión Jinping-Biden. No se tomaron de las manos, pero pasaron tres horas y medias juntos hablando sobre todo de Taiwán. ¿Por qué no dejas que me la quede? Preguntó el presidente chino. Porque siendo niño, respondió Biden, voté la ley de relaciones con Taiwán y me comprometí a darles lo necesario para defenderse de gente como tú. ¿Y cuándo fue eso? Les petó Jinping. En 1979, respondió Biden, Jinping frunció el ceño. ¿Y eres capaz de recordarlo, Joe? Y ahora a prepararse para generar PIB, que a lo mejor les tenemos que prestar a los estadounidenses que solo les queda dinero para su gobierno hasta el 3 de diciembre. Les veo pasando el cestillo.